La adicción a la tecnología es una condición que afecta de manera psicológica y moral el contacto con el entorno. Ese fue el tema escogido por nuestro compañero Euclides Soto en una nueva edición del video chat de Noticiero Benevisión. Euclides conversó con el doctor David Figueroa, especialista en la materia, para explicarnos cómo las nuevas tecnologías y su uso desmesurado influyen en nuestro comportamiento social. El trabajo de orientar a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes a darle un buen uso a la tecnología. La iniciativa ha sido maravillosa, en mi caso en particular, fue una experiencia que me gustaría repetirle y por supuesto espero que los compañeros de la página web de Noticiero nos inviten para abordar otra temática en otra oportunidad. Bueno y como lo dice Euclides, si ustedes desean conocer cuáles son las consecuencias nocivas de las nuevas tecnologías,